El jugador en la jornada, Roberto Moreira Aldana, el paraguayo que puso a ganar al equipo de Génesis en el primer partido. Lo vamos a escuchar. ¿Cómo estás, Roberto? Qué gusto saludarte. ¿Cómo recibes este galardón como el jugador en la jornada? No, muy contento, muy contento en lo personal porque uno trabaja día a día para estar en un buen rendimiento y bueno, creo que el equipo también es parte de esto. Es parte de siempre que uno pueda rendir al máximo en lo personal. Así que muy contento que el equipo también esté por buen camino. Cinco goles en el torneo. Este, el punto penal. ¿Será uno de los más importantes, Roberto, por lo que significa un repechaje y un pase posible a una semifinal? Sí, yo creo que sí. Acá en Génesis creo que estamos trabajando para eso. Ya que entramos a la liguilla, uno se ilusiona, se ilusiona y bueno, estos partidos son decisivos. Son decisivos donde uno tiene que golpear primeramente el local y nosotros hoy hicimos. Sabemos que tenemos un resultado de una mínima diferencia, pero bueno, hay que hacer valer ese resultado y seguramente con inteligencia podemos sacar adelante el partido del domingo, pero sí, muy contento por el gol. No sé si tienes este dato, Roberto. Llegaste a 82 goles en el fútbol hondureño. Y alcanzaste a Danilo Tocelo, el argentino del Olimpia. ¿Qué te parece? No, la verdad que no lo tenía en cuenta, pero la verdad que me pone muy contento, muy contento en lo personal, porque uno trabaja día a día, como te dije anteriormente, y bueno, y estar ahí en la nómina de goleadores siempre es bueno para uno como delantero y bueno, como jugador también acá en la liga, y así que me pone muy contento eso en lo personal. Un gol que tengas en la retina ahí, Moreira, y que nunca se te olvide, ¿cuál sería? No, y siempre uno, los goles que tiene más en la cabeza son de los campeonatos, ganado en Motagua, y bueno, ojalá que siempre digo y hablo con mis hijos, que ojalá que bueno, podamos hacer también historia acá en Génesis y bueno, podamos llegar lo más lejos posible y que podamos cumplir el objetivo también, que bueno, ahí uno también puede llegar a convertir y poder hacer historia en Génesis, así que uno siempre se ilusiona en estas instancias.